Y el siguiente tema tiene relación con el desalojo porque la policía detuvo a una persona por consumir bebidas alcohólicas en su vehículo, pero luego se dieron cuenta que esta persona era buscada por estafa de terrenos desde hace varios años. Será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas. Estaba siendo buscado ya hace varios años, denunciado por muchas personas por supuestas estafas de terrenos. Líder Muñoz, quien cayó por estar consumiendo bebidas alcohólicas en su vehículo mientras conducía e intentó sobornar a un policía, fue trasladado hasta las oficinas policiales de Cotoca, donde grande fue la sorpresa al mostrar su identificación, ya que la policía tenía conocimiento de que estaba siendo buscado por supuestamente estafar a más de 200 familias. Se trata de un señor que fue encontrado conduciendo su vehículo bajo bebida alcohólica, un señor de apellido Muñoz, el cual tenía un mandamiento de aprehensión. Gracias a la advertencia de los policías y de otra gente que conocía, fue de que este señor ya fue aprendido y va a ser pasado donde corresponde. Al enterarse de la presión del líder Muñoz, supuestos propietarios de los terrenos se hicieron presentes en el lugar y montaron una vigilia pidiendo justicia. Mira, ahora teníamos el desalojo de los terrenos que este señor vendió por encima de nosotros, que somos los verdaderos propietarios, que le compramos al señor Franklin Ligerón, él lo vendió de buena fe, él es el verdadero propietario. Y por encima de él, este señor, este líder Muñoz Zavala, el más loteador, el más buscado, el maleante, que hace siete años tiene mandamiento de aprehensión, ha sido agarrado. Pido a todos los afectados que han sido engañados por este señor, se aproximan aquí al comando de Cotoca, que está preso este señor líder Muñoz, el que lo estafó. Vengan, hay posibilidad de recuperar su terreno y su dinero, señores. Líder Muñoz está preso. No nos vamos a mover de acá hasta que le den la sentencia a este señor y lo veamos de entrada a Parmazola, que es donde toda esta gente pide que tiene que estar este señor. El conflicto de estos terrenos se origina aparentemente porque el señor Muñoz habría pradoado documentación para vender los terrenos, estafando a personas humildes, quienes actualmente se encuentran en posesión de los predios. Por otro lado, están los vecinos quienes compraron su terreno a Franklin Ligerón, contando con la documentación supuestamente...